Para el mes de mayo será entregado el conjunto habitacional correspondiente a los campamentos Las Quilas, Las Sabutardas y Las Antenas, fecha que comprometió en visita a la ciudad de Porto Aysén la ministra de Vivienda Paulina Zaval. Creo que todos sabemos que la problemática de los campamentos es uno de los temas complejos que tenemos en nuestra área, porque las familias que viven en campamento viven en condiciones de extrema precariedad, muchas veces en condiciones muy complejas cuando además el clima es adverso como acá, y por lo tanto cada vez que avanzamos en resolver la problemática de los campamentos solo podemos decir que gana la familia, gana Chile y en este caso la calidad de esta solución es algo que yo creo que está a la vista, o sea una superficie impresionante, una urbanización muy potente, la localización como ha dicho la intendenta, la calidad de las viviendas y yo quiero destacar que originalmente este proyecto fue concebido como un proyecto fundamentalmente de vivienda y no tenía contemplada las obras de pavimentación y por lo tanto estaba dispuesto para terminarse en marzo y vamos a terminar en mayo porque en una decisión tomada por la intendenta es disponer recursos del plan de desarrollo de las zonas extremas para completar este proyecto con la pavimentación. Estas nuevas viviendas presentan un 97% de avance y con recursos del plan de zonas extremas. Estas obras se entregarán con las calles pavimentadas. Ha ido más importante que la parte de que nos hicieron un proyecto, muy orgullosas, igual que otra vez estemos dentro de aquí haciendo otra visita para poder ver cómo va funcionando todo el tema de las viviendas. Originalmente este proyecto fue diseñado por vivienda y no contemplaba las obras de pavimentación. Primero destacar la visita de la ministra de Vivienda y Urbanismo, la señora Paulina Zavalio, hoy día en la ciudad de Puerto Aysén, visitando un futuro conjunto habitacional, el conjunto habitacional Río Aysén, que yo lo que destacaría acá es que ha habido un trabajo conjunto desde el servicio de vivienda de Aysén, de la delegación provincial y también destacar el trabajo que han hecho los vecinos para que podamos, de lo que es el origen de tres campamentos, las Quilas, las Abutardas y las Antenas, a futuro, esperamos que sea en mayo, entregar 65 soluciones habitacionales en un emplazamiento céntrico de la ciudad cercano al polideportivo. Con esta visita ministerial queda establecida la entrega de obras para el presente año y en el mes de mayo estas 65 familias dejarán de habitar en campamentos y lograrán el anhelado momento de contar con una vivienda de calidad y acorde a las necesidades locales.